¿Qué tal? Gusto en saludarles, bienvenidos a Fondo en Meganoticias. Soy Marisa Rivera. Hoy tendremos la posibilidad de hablar con especialistas sobre un tema de verdad, de verdad preocupante, pero que también nos debe ocupar no solo a quienes somos padres de familia, sino también a la sociedad, a los gobiernos. Se trata del consumo de alcohol y de otras drogas en niños, adolescentes y jóvenes. Y es que no solo ha aumentado el consumo, también ha disminuido la edad de inicio. Así es que pues doy la bienvenida a nuestros invitados de hoy. Con mucho gusto presento al maestro Eduardo Hernández. Él es socio director adscrito al área de investigación y desarrollo de la clínica del tabaco. Está aquí en el estudio. Muy bienvenido. Muchas gracias. Gracias a ti y a tu auditorio. También saludo con muchísimo gusto a Rudy Tercero. Él es conferencista y además especialista en hablar con los jóvenes con estos temas del alcohol. En fin, tiene mucha empatía con ellos. Así es que tendrá mucho que decirnos. En un rato más se unirá con nosotros otra persona, otra participante aquí en el programa. Así es que pues comenzamos con este primer tema. Y yo creo que hablar primero de la salud mental de los jóvenes, de los niños, de los adolescentes. Desde antes de la pandemia ya había serios problemas y a partir de la pandemia bueno, se ha escrito y hemos leído muchos artículos donde se ha documentado que han aumentado los casos de depresión, de ansiedad y de otros trastornos emocionales. Y esto va muy ligado a los temas de adicciones. Así es que quisiera preguntarte, maestro, ¿cómo ves tú la salud mental de los jóvenes a partir de la pandemia? ¿Qué es donde comenzó a complicarse aún más? Hay que tener referencia de cómo entramos a la pandemia y qué ha sucedido durante la misma. Para dar un ejemplo puntual, llegamos a la pandemia con poco más o menos 15 millones de mexicanos con consumo de tabaco o nicotina. Salimos de la pandemia con 17. Estamos hablando de 2 millones de personas. No es un tema trivial. También sabemos que durante ese periodo se incrementó el uso de alcohol. Esto generó muchos problemas desde el punto de vista familiar y además, como bien mencionabas, hemos identificado que se está consumiendo alcohol a edades más tempranas por un grupo más grande. Están consumiendo más las niñas y es un tema que respondiendo a la pregunta puntualmente tiene que ver en primera instancia con la percepción de los padres del riesgo. A ver, el menor no puede tener acceso a alcohol en la casa y los padres dejan el alcohol a la mano. Resultado, los muchachos en un proceso de experimentación porque pretenden pertenecer, cosa que es normal, el instinto gregario del ser humano es uno de los más importantes, pero lo que no está bien es que para socializar consumamos etanol, que es un químico externo que nunca debió de haber llegado al cerebro para empezar y menos a esas edades que el cerebro es extremadamente vulnerable. Entonces, yo pondría el primer punto en el énfasis en la responsabilidad de los padres de familia para poder guiar adecuadamente a sus hijos. La familia es el núcleo y si el padre tiene formación suficiente para poder guiar a su hijo y hacerle ver algo tan simple como entre más tiempo pases sin beber, tu cerebro va a tener más oportunidad de desarrollarse y de formar capacidades cognitivas y tú ser una persona feliz sin problemas emocionales, sin depresiones, sin tristezas, sin ansiedades, a lo mejor por ahí podemos hacer que los muchachos experimenten con etanol a edades más tardías. Sería un primer enfoque para empezar nada más. Gracias. Rudy, tú te reúnes frecuentemente con chavos, con jóvenes, con adolescentes. ¿Cómo ves tú las emociones de ellos? ¿Qué es lo que les preocupa? ¿Qué sienten? ¿Qué está pasando después de la pandemia? Evidentemente, este aislamiento en una etapa de la vida donde prácticamente lo único que les interesa es socializar, les afectó terriblemente. ¿Cómo los percibes tú? ¿Cómo los ves? Lo que pasa es que, mira, bueno, primero, nada más un poquitito retomando el tema de lo que decía el maestro, yo ando por toda la República Mexicana regañando a los papás porque es increíble cómo le han perdido el respeto al alcohol y para ellos lo más normal es darles de tomar a los 15 años, a los 14 años, enseñarles a tomar en la casa y les digo, oigan, o sea, los chicos van a tomar alcohol porque es parte del desarrollo, es la curiosidad, pero una cosa es que lo encuentren por ahí y otra cosa es que los papás le den. Entonces les digo, ya parecen ustedes cuarentins, ya por favor, pónganse las pilas, señores, ¿no? Con tal de evitar confrontaciones con los adolescentes, ya les permiten todo. ¿Qué es lo que yo me encuentro en mis conferencias con los chavos? Esta urgencia por sentir los efectos del alcohol y de todo, son una generación que vive en la inmediatez, son una generación que quiere tratar de encontrar la mayor cantidad de experiencias en el menor tiempo posible. Entonces, los más grandes, por ejemplo, los de prepa universal que ya están experimentándolo, pues llegan a las fiestas y se ponen a tomar luego, luego, porque lo que ellos ya quieren es sentir los efectos del alcohol en cinco, en diez minutos, ¿no? Porque me voy a esperar dos horas, ¿verdad? Si me volteo la botella lo puedo sentir ahorita y yo les voy explicando por qué es una muy mala idea, ¿no? Para empezar a tomar alcohol rápido. Pero con los chavitos de secundaria, bueno, pues es esta parte donde están tan acostumbrados a que los adultos les den alcohol que ya las fiestas de 15 años, si no hay alcohol, no van. No van, claro. Es impresionante cómo los chavitos boicotean las fiestas de sus amigas y entonces orillan a los papás a tomar decisiones incorrectas y deciden darles alcohol, aunque sean poquitas cantidades porque luego me dicen, no, yo me voy a fijar que el mesero les sirva poquito. No, le digo, eso no es una solución, por Dios. No puede haber alcohol. Cuando yo era chavito había tardeadas y no había alcohol y nos divertíamos. Podemos enseñar a los chavos a divertirse sin alcohol porque justo como decía el maestro, el cerebro de un chavito está en desarrollo. No se desarrolla igual si le das alcohol desde chavito, pero además las personas que empiezan a consumir alcohol entre los 12 y 15 años de edad tienen 40% más probabilidades de engancharse con el alcohol o de cualquier droga. Entonces, les digo a los papás, están echándose un volado con sus hijos. No, no es por ahí, ¿no? Y yo comentaba esto de cómo está la salud mental de los niños y de los adolescentes porque va muy ligado el estado de ánimo, las emociones con el consumo de alcohol. Están tristes con el consumo de alcohol y de otras drogas. Están tristes y consumen, están felices, la fiesta para socializar, para pertenecer a ciertos grupos. Entonces, se tiene que poner mucha atención, maestro, en la salud mental, en cómo están las emociones de los chicos para no ser tan vulnerables, para caer en las tentaciones, en las drogas. Sí, retomo los comentarios de nuestro compañero de mesa respecto al tema de la satisfacción inmediata. Estamos teniendo cambios importantes en ese sentido. Las mismas aplicaciones, las redes sociales, de una respuesta inmediata de satisfacción. Pero esto, en realidad, lo que está generando es un vacío emocional porque no somos capaces de fijar la atención por más tiempo para obtener objetivos de más largo plazo que son mucho más satisfactorios que beberse tres tequilas en la primera sentada, hablando de las reuniones donde se están socializando los muchachos. Poder tener una buena salud mental implica poder tener la oportunidad de desarrollar las capacidades que tenemos como seres humanos y de aprender siendo niños y adolescentes a cómo vamos a estudiar nuestras materias sencillas de secundaria, de primaria, socializar dentro del entorno de los muchachos en las escuelas es así bien hacer responsabilidad de los maestros porque los maestros tienen que ayudar en el entorno social a poner límites dentro de las escuelas públicas y privadas donde no haya la posibilidad de que se abuse de los más débiles porque eso crea conflictos sociales muy importantes y no quiero entrar en ese detalle en este momento porque no es la razón de que estemos aquí el día de hoy pero sí tenemos que contar con los profesores con los padres de familia con los profesionales de la salud quienes tenemos la capacidad técnica empática y pedagógica para poder hablar con los diferentes grupos etarios que hoy nos interesan queremos que estos niños tengan una vida plena útil feliz no se trata de coercionarlos no se trata de impedirles no se trata de prohibirles se trata de que ellos tomen la decisión que más les conviene pero si de pronto tenemos un abusivo en el grupo que está fastidiando a la mitad de la población y el profesor encargado no pone cartas en el asunto entonces estamos creando un problema de salud mental en todos esos muchachos son temas que no se pueden dejar de lado porque afectan a una gran cantidad de niños y adolescentes pues ahora doy la bienvenida con muchísimo gusto a Regina Curi Regina ¿cómo estás? qué gusto que estés aquí ella es psicóloga es consejera en adicciones y es autora de dos libros que les recomiendo para sus hijos para ustedes mismos se llama uno girando en un tacón y el otro ya aliviánate Regina ¿cómo estás? qué gusto qué gusto verte gracias por invitarme oye pues estamos hablando justamente en principio de lo importante que es que los chavos tengan una buena salud mental sus emociones lo más lo más sanas posibles para pues evitar en lo posible caer en las adicciones tú tienes contacto y eres conferencista con los chavos ¿cómo los estás percibiendo? ¿cómo los estás viendo Regina? híjole sí sí creo que hay una crisis tremenda una crisis social no nada más de los adolescentes o de los niños sino también de los padres de familia como decían creo que esta cultura de satisfacción inmediata de buscar el placer lo más rápido que se pueda a través de lo que haya de lo que haya la mano los papás no están sabiendo contener esta situación porque también las necesidades de los padres de familia han cambiado antes pues a lo mejor el papá trabajaba y la mamá estaba en la casa ahora en la mayoría de los hogares los dos trabajan no están digamos tan pendientes y también la educación ha cambiado antes quizás hace 20 30 años era mucho más rígido y hoy pues no hay límites o si hay hay laxos hay demasiada flexibilidad y no hay información o sea los padres de familia hoy en día que me llaman las escuelas para dar conferencias me llaman para darle conferencias a los niños de primera secundaria ¿no? digo no o sea la información no va ahí la información va a los padres de familia los padres de familia tienen que ser los primeros en hacerse responsables en dejar de normalizar tanto el consumo como bien dicen ¿no? no vamos a prohibir no los vamos a encerrar nada pero los padres de familia son los primeros que normalizan el consumo son los primeros que promueven el consumo y basados pues en una enorme ignorancia basado también en una enorme ignorancia sobre las necesidades emocionales de sus hijos ¿y qué pasa? pues que los niños a los 8, 9, 10 años 11 años si quieres ¿no? en la preadolescencia están percibiendo en las reuniones familiares principalmente de los amigos de los papás etcétera pues que el alcohol es el principal invitado en la fiesta ¿no? o sea no es no es en el barrio ahí o el viejo del costal que se los va a ofrecer o el maloso del antro es en la propia casa donde se está promoviendo el uso excesivo de alcohol entonces ¿qué sucede? pues que los chavitos cuando pasan a la secundaria que empiezan a hacer sus fiestas que empiezan a hacer celebraciones ¿qué es lo primero que quieren? pues sí alcohol el alcohol ¿por qué? porque ellos quieren hacer lo que hacen las personas grandes y no es tan mal o sea como que echarles la responsabilidad a los chavos pues no no es lo correcto ¿no? creo que la prevención o crear líneas de prevención tiene que empezar desde la crianza desde 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 cómo nos conducimos todos en la casa como digo siempre digo ¿no? este sabroseo del tequilita de la cervecita del vinito este que hace muchísimo daño y que claro que cuando llegan los chavitos a las fiestas pues lo primero que quieren es tomar porque tomar representa diversión porque tomar representa desinhibirse porque tomar representa este estado feliz eufórico ¿no? porque lo están viendo desde que son niños en su casa claro pues en esta primera parte del programa podemos concluir que la atención a los niños desde primaria secundaria preparatoria la atención y realmente ver cómo está la salud mental de nuestros hijos de los jóvenes si está deprimido si está aislado son algunas señales que bien pueden servir a los padres para pues atender a tiempo a sus hijos vamos a pasar rapidísimo al segundo tema porque tenemos poco tiempo y pues tantas tantas cosas que podemos hablar sobre sobre este tema que pues trataremos de irnos rápido el segundo bloque es entre el alcohol y otras drogas y es que actualmente los niños los jóvenes los adolescentes tienen acceso a cualquier o casi cualquier tipo de droga y no importa la clase socioeconómica si son hombres si son mujeres la religión la edad no importa absolutamente nada tienen acceso muy fácil y lo que llama la atención es que dice la ONU que ha aumentado en un 23% en la última década el consumo de drogas esto es muy alto como ustedes ven el país en esa situación Rudy mira no podemos negar lo que se ve nosotros que estamos por toda la República Mexicana créanme que hay estados de la República en donde hay ciertos temas que no puedo tocar porque sé que mandan gente a vigilarme a ver qué estoy diciendo y justo lo que tú estás diciendo o sea las drogas hoy en día pues mucho más fácil las vas a tener a la mano que quizás cuando éramos chavitos si a esto le sumas esta permisividad de los papás de que dejan a los chavos ya que tomen decisiones ellos solos con tal de no confrontarlos y ya lo combinas con alcohol a ver uno de los primeros problemas que tiene el alcohol es que cuando empiezas a tomar empiezas a perder la capacidad de tomar decisiones corteza prefrontal es la que empieza a dejar de funcionar y entonces ya no tomas buenas decisiones y viene alguien ahí y como bien dices no tienes una cuestión negativa tronaste con tu novia porque a esa edad los picos hormonales son terribles de repente ese día llega alguien y te ofrece una droga que ni sabes que tiene por ahí tiene fentanilo pero a ti te da igual y luego viene este optimismo ingenuo donde los adolescentes no creen que les va a pasar nada nunca no es que yo la puedo probar por una vez no pasa nada y entonces ya me entiendes se va armando una cadenita en la que esto explosiona y los chavos luego no saben decir que no el bullying entonces esto va creciendo de una manera que ya llega a un punto que es incontrolable y luego perdón romancean demasiado las series de televisión de narcos y todo eso y todo el mundo quiere ser acá y eso no es una realidad Maestro ¿cuáles son las principales drogas que se consumen aquí en México? el alcohol el tabaco pero recientemente han aumentado algunas otras el problema del país es tabaco, alcohol y cannabis si bien es cierto que hay otras sustancias y que se ha incrementado el consumo de cocaína de cristal afortunadamente en México no tenemos un problema de consumo de opioides cosa que si sucede en Estados Unidos por situaciones históricas que no quiero perder el tiempo con eso pero si quiero aprovechar la oportunidad para hacerle ver a los padres a ver la droga más adictiva que existe en la faz de la tierra natural sintética legal o ilegal es la nicotina que sintetiza la planta del tabaco entre el 70 y el 80% de las personas como decía Rudy que experimentan que la prueban por primera vez desarrollan un desbalance bioquímico siempre ando cargando el cerebro adicto cuando hago estas presentaciones porque me parece bien importante señalar lo siguiente aquí tenemos el cerebro medio aquí se maneja todo el control automático de nuestro organismo aquí se produce una hormona que controla todo eso la nicotina tiene una forma química muy parecida a esa hormona llega y toma control de esa estructura desde un punto de vista físico y como resultado el paciente que ha estado experimentando con nicotina y ojo tabaco chicha puro pipa cigarro calentado vapeador la forma en la que te administras nicotina es irrelevante la nicotina sigue siendo el tercer químico más tóxico que hay sobre la faz de la tierra el primer lugar el veneno del pulpo de anillos azules 10 mil veces la potencia del arsénico en segundo lugar el veneno del irukanji una medusa y en tercer lugar la nicotina que sintetiza la planta del tabaco cuando el papá la mamá dicen el muchacho no está haciendo nada malo está nada más fumando tabaco están abriendo la puerta a que cuando esa nicotina salga de el organismo de un niño que tiene esta estructura muy vulnerable porque todavía no madura empiece a presentar trastornos desde el punto de vista de sus emociones simple más ansiedad más inquietud y cómo va a mitigar esa sensación con más nicotina es decir con más tabaco y si en ese momento se presenta la oportunidad de que haya una cerveza por ahí bueno pues empezamos a alterar el sistema en diferentes puntos nicotina golpea el centro el alcohol golpea la corteza prefrontal empezamos a tener un cerebro funcionando a partir de las cantidades de nicotina etanol y tetrahidrocannabinol que venga a decirse de paso el libre desarrollo de la personalidad no se da fumando marihuana la marihuana no es medicina y aunque es natural si hace daño hace el lóbulo frontal más chico se pueden perder entre 8 y 12 puntos de coeficiente intelectual y que aquellos ministros que votaron para que se regularizara el consumo de cannabis en México atentaron contra la salud pública de millones de niños y adolescentes terrible no hay hay pocos jóvenes que no traen su vapeador de manera permanente desde que despiertan hasta que hasta que a ver Regina cuéntanos cómo cómo fue que iniciaste tú en en problemas de adicción qué es lo que desencadena qué es lo que pasa en esos momentos qué es lo que pasa en tu vida en esos momentos como para iniciar en ciertas drogas pues digo puede ser la ocasión puede ser la curiosidad puede ser algún trauma en mi caso yo creo que fue la ocasión sí sí traía cierta predisposición no digamos no genética directamente de mis papás pero sí de temperamento era muy desafiante baja autoestima baja rendimiento escolar o sea traía como varios factores que cuando empecé a consumir a los 12 13 años efectivamente tuve una recompensa positiva muy grande o exponencial que hizo que a pesar de las consecuencias que yo tuve esa primera vez lo siguiera buscando siguiera buscando este tipo no nada más el consumo de sustancias sino conductas de riesgo y como dice el doctor o sea sí el sistema de recompensa esa estructura neuronal cambia y hace efectivamente uno busque cada vez más la sustancia entonces no nada más es una cosa social o de pares que te ofrecen o la curiosidad o sea es un tema multifactorial que tiene que ver los biocitólogos psicosocial o sea tiene que ver con el medio ambiente tiene que ver con tu temperamento tiene que ver con tu estructura neuronal tiene que ver con un chorro de cosas que favorecen el que una persona se quede consumiendo drogas no todas las personas que consumen se vuelven drogadictos no todas las personas que toman se vuelven alcohólicos no todos los que fuman nicotina se vuelven adictos al tabaco claro que hay drogas mucho más adictivas que otras como bien lo dice el doctor la nicotina es altamente adictiva y el problema que hay el día de hoy que yo veo el día de hoy es como decía Rudy mencionó el fentanilo hoy en día están mezclando drogas con fentanilo que es una droga que genera mucha adicción también y no están sabiendo que están consumiendo el problema con los chopongos o sea pues a ti te dan una barra de chopongo no sabes cuánto trae aunque diga punto 5 no sabes cuánto es no sabes tampoco cómo lo va a recibir tu cerebro no sabes cuántas historias de suicidios estamos escuchando hoy en día montones aquí en México en Estados Unidos en Europa en todos lados ¿por qué? porque está las drogas cada vez son más potentes no son como la cocaína de mi época no es lo que es ahora ¿no? o sea y aparte hoy tienes no sé cuántas opciones entonces los los consumidores ya sean los adolescentes o las personas más grandes ¿no? los adultos no están sabiendo qué están consumiendo y mucho menos saben cómo lo va a recibir el cerebro deja tú a veces lo de menos es volverse adicto que te dé un brote psicótico que te quedes en un viaje que te quedes en el psiquiátrico o que te avientes de un piso 25 está lo cañón más allá de generar una adicción y entonces bueno el doctor Eduardo decía que la nicotina es lo peor para mí es el alcohol ¿no? porque el alcohol es lo más romántico lo más sabroso lo más parte de nuestra de nuestro ADN ¿no? y pues por ahí están entrando a tener sus recompensas positivas niños cada vez más niños pre-adolescentes ¿no? de 11 de 12 años están buscando el alcohol aparte es súper accesible lo encuentran en la cocina de su casa y están a través de esa recompensa buscando otro tipo de conductas que son pues igual o peor de dañinas ¿no? claro sí yo he escuchado y seguramente todos hemos escuchado infinidad de veces que los papás dicen prefiero que comience a tomar aquí en casa para que aprenda para que aprenda para que cuando salga y tome no se emborrache no vaya a haber algún problema y realmente así lo hacen los papás entonces comienza justamente el problema en casa a mí me llamaba mucho la atención y esto esta cifra es aterradora durante la pandemia los centros de integración juvenil reportaron que el consumo de drogas duras como el cristal aumentó un 450% en menores de edad maestro sí es cierto ha habido un incremento en el consumo de sustancias y las llamadas drogas duras sin embargo hay dos temas que me gustaría poner en la mesa sobre todo para aquellos que tienen la responsabilidad de guiar a los menores de edad el 55% de la dependencia bioquímica a una sustancia se explica por factores genéticos las sustancias son una forma química el cerebro tiene receptores que enlazan puede que la consuma si no haya enlace pero puede que sí y si viene ese enlace entonces hablamos de los factores epigenéticos como viene a ser la presión social el pertenecer que como dijimos en un momento es legítimo pero lo que no es legítimo es que una industria manipule con medios de todo tipo electrónicos y tradicionales a los jóvenes para que sean ellos grandes si consumen X o Y producto adictivo ahí es donde quiero que haya un poco de énfasis con las personas que tienen la responsabilidad padres de familia educadores los mismos profesionales de la salud para que el mensaje que mandemos sea claro evitar que los menores consumen nicotina a toda costa porque algo que deben de tener bien presente si tú quitas la nicotina de la base de consumo la probabilidad que ese niño o adolescente abuse de la bebida se reduce y se reduce mucho este dato es bien importante la incidencia del consumo de cannabis es de 113 veces de una persona que ya consumía nicotina a una que no y eso viene a ser por la alteración del sistema nervioso que ya se generó en un cerebro vulnerable si tú evitas que el cerebro empiece a conformarse para trabajar con estas sustancias y que cuando no las tiene presente algún tipo de trastorno puedes lograr una estabilidad emocional más permanente y puedes evitar que este muchacho consuma estas sustancias como el cristal que son las que le llaman más la atención a las personas porque son drogas duras y son las que tienen o son las muy malas las sustancias adictivas por sí mismas ni son buenas ni malas es como una flor que está ahí y mientras no te metas con la planta de cannabis no te va a pasar nada pero a la hora que te metas 90% de tetrahidrocanabinol de esa planta entonces vas a tener problemas porque evidentemente nuestro sistema nervioso no está diseñado para nicotina tetrahidrocanabinol etanol pero tenemos detrás tres industrias poderosas mercantileras egoístas con cabilderos bien pagados que no son ningunos estúpidos son gente bien preparada que está coercionando a legisladores a jueces y magistrados para que se siga generando un mercado de consumo entre los grupos más vulnerables a la tabacalera no le importa gente de mi edad no yo ya voy de salida quieren a los niños para que tengan consumo 30 años 40 años quien se levantó un día de los fumadores que nos están escuchando y dijo a partir de hoy voy a fumar 8 cigarros diarios y voy a fumar 20 años nadie lo que sucedió fue esa vulnerabilidad genética que se enlazó por lo tanto el mensaje que yo quiero dejarle a todos los que hacen favor de escucharnos es evitemos la experimentación de nicotina a toda costa el vapeador no es seguro cofepris hizo un estudio bien importante de una gran cantidad de marcas de vapeadores está disponible en la caja de cofepris porque si algo me gusta a mí es que cuando hablo tengo un estudio clínico en la mano y esto dice que hay metales pesados que todos tienen nicotina a pesar de que el etiquetado dice que no si la tienen porque si no como lo vendo si no te genero ansiedad por el consumo del producto como me lo compras y de que se trata pues de que me lo compres por lo tanto el etiquetado no es correcto y encontramos que dentro de los productos hay una gran cantidad de variables y de químicos adictivos y de químicos peligrosos para el hombre que simplemente no están listados en la etiqueta por lo tanto evitar a toda costa la desprevención con nicotina de cualquier vía y retrasar la edad de inicio de consumo de alcohol hacemos esas dos y el resto de las sustancias se cae por su propio peso vamos a un corte rapidísimo y regresamos con la opinión de Rudy no se vaya vamos a un corte Gracias. 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 Gracias por continuar con nosotros. Queremos ahora, pues, tu opinión, Rudy, en este tercer bloque, ¿qué ha fallado? Seguramente la responsabilidad es corresponsabilidad de varios personas, organismos, incluso del gobierno federal, pero ¿tú qué consideras que ha fallado para que haya aumentado el consumo de drogas y para que haya disminuido la edad de consumo? ¿Qué es lo que más ha influido, Rudy? Pues, mira, en primer lugar, sí, yo creo que lo que venimos hablando todos en la mesa, que es la permisividad de los papás de no poner límites claros, ¿no? En segundo lugar, los chavos que no tienen como la información real, ¿no? Nosotros en la conferencia que damos tratamos de convencer a los chavitos de tomar alcohol lo más tarde que puedan, 18, 19, 20 años. Y la idea de nosotros es que ellos decidan no tomar alcohol porque no les conviene, no porque mis papás me van a cachar y me van a regañar, porque eso es un juego del gato y el ratón. Y entonces, si ellos toman y los papás no los cachan, ellos creen que ganaron, ¿no? Y les digo, no ganaste, compadre, perdiste y te voy a explicar lo que te estás haciendo a ti y a tu cerebro. Entonces, una vez que todos estos chavitos tienen esta información, ya tienen un parámetro para tomar una decisión. Hacemos una dinámica con un balón que está medio desinflado y les decimos un balón de básquetbol. Le digo, mira, este es tu cerebro y lo boto y no bota, ¿no? Porque le falta un poco de aire. Entonces, me he topado con muchos papás que me dicen, oye, mis hijos fueron a tu conferencia y decidieron no tomar hasta los 18. Y se tiene cuatro años que fueron a tu conferencia y no han probado una gota de alcohol. Y aunado a lo que decía el maestro, sí, retrasar la edad de inicio del consumo, eso es súper básico. Pero pues por otro lado, o sea, el consumo de sustancias es tratar de evadir la realidad. Al cerebro no le gustan las emociones negativas porque las tiene que enfrentar. O sea, no desaparecen si te tapas los ojos. Pero si consumes alcohol, pues de repente hay una recompensa. Y entonces, bueno, por eso subió el consumo de alcohol en la pandemia y de drogas y todo eso. Emociones negativas, pero por todos lados. Miedo, hartazgo, enojo, incertidumbre. O sea, el cerebro decía, ya por Dios, denme algo para calmar esto, ¿no? Y entonces empieza todo esto. Luego, si tienen problemas en la casa y los chavitos ven que con eso tienen una recompensa. Y entonces se hace un relajo, sobre todo por la falta de información generalizada. No solo de los papás. Los papás en la conferencia que yo doy les hago preguntas del alcohol y de un chorro de cosas. No tienen la menor idea. Todos lo contestan mal. Y les digo, y ustedes solo están enseñando a sus hijos. Ya ven, o sea, ya ven dónde está el problema. Primero, investiguen ustedes sobre este tema. Ahí los maestros también, los chavos y también los medios de comunicación o las redes sociales y estas empresas que también. Yo conozco marcas de alcohol que están dirigidas 100% a los adolescentes. No solo en México, en Estados Unidos es una marca muy famosa. Todos los chavos de preparatoria y secundaria la toman y se ponen hasta atrás porque no saben la cantidad de alcohol que tiene eso y siguen atacando. No, entonces está muy difícil así. Regina, ¿qué consideras tú que ha fallado? Sí, bueno, y complementando lo que decía Rudy, ¿no? O sea, la cantidad de marcas que han sacado sus bebidas con saborcito. O sea, la botella, la publicidad, todo va enfocado a que cada vez niños o personas más jóvenes empiecen a consumir. Está cañón. ¿Qué ha fallado? Yo creo que hemos fallado todos. O sea, hemos fallado como sociedad. Vivimos en una cultura tóxica que la comprendemos todos. O sea, la comprendemos el gobierno, la comprendemos los medios, la comprendemos los medios de salud, ¿no? La falta de líneas de prevención, la falta de lugares para rehabilitarse. O sea, prevención primaria, prevención secundaria y prevención terciaria, pelas. O sea, reprobados. Y no estamos capitalizando el riesgo. Eso yo creo que es fundamental. Los padres de familia, creo, no están sabiendo capitalizar el riesgo. No están sabiendo ni contener. No están sabiendo crear comunicación con los chavos. Lo están delegando, ¿no? Así mi cantidad de gente me dice, es que ven y habla con mis hijos. No. No, yo te enseño a que hables tú con tus hijos, porque los que viven con tus hijos son ustedes. O sea, yo les puedo platicar y decir, pero en realidad los que tienen que estar informados, y aparte tú también te has de encontrar con esto, Rudy. Mi hijo sabe mucho más de las drogas que yo. Y lo dice con un orgullo. ¿Qué dices? O sea, vives en otro planeta. Sí. Otro nivel. Impresionante. De ignorancia. Impresionante, ¿no? Y entonces no le puedes delegar el desarrollo de tus hijos ni a un celular, ni a una nana, ni siquiera a los maestros. Los maestros tienen responsabilidad. Pasan una tercera parte del día con los chavos, pero no es la responsabilidad de criarlos, ¿no? Los maestros, su responsabilidad es enseñarles. Y sí, efectivamente, creo que las escuelas tienen que ponerse la pila en capacitar a los maestros para detectar el consumo de nicotina, para detectar el consumo de alcohol, porque ya está habiendo, ya está habiendo, ¿no? Dentro de las escuelas. Entonces, creo que todos nos tenemos que poner la pila. Todos tenemos que ser un poco responsables, capitalizar el riesgo, y sobre todo informarnos, informarnos. O sea, el Internet tiene toda la información. No tienes que ir a verme a mí o a Rudy con que abras Google. Abre Google y ahí vas a tener todo lo que necesitas de información en instituciones de México, en instituciones de Estados Unidos. Pero no lo hacen. Prefieren delegarlo. Y las prioridades, perdón. Perdón, las prioridades, nada más. Perdón que me interrumpa. Me da coraje, Regina, seguro les ha pasado a ustedes que están en la mesa, que dan una conferencia en la tarde y luego no van los chavos porque los papás me dicen, es que tenía partido de fútbol. Y a mí se me cae todo porque digo, que falta el fútbol una vez. Esto le puede salvar la vida, por Dios. ¿Dónde están las prioridades de todos, no? Sí, sí, sí. O los papás que no van porque... Por cualquier cosa. ¿A mí qué me van a decir? A mí qué me van a decir. Muy bien. Maestro, ¿hay políticas públicas realmente para enfrentar el problema? ¿Hay recursos para la prevención, para la atención, para el tratamiento de personas ya con un problema de adicción? ¿Realmente hay políticas públicas? México ha tenido un avance importante en políticas públicas para la reducción del tabaquismo y la incidencia en el consumo de otras sustancias. Ha habido avances. No son suficientes. De lo que ha fallado, hay una permisividad social entre tabaco y alcohol y ahora cannabis. Y eso tiene una razón de ser. No es fortuito. Hay cabilderos pagados que están generando la normalización del consumo de alcohol a través de la corrupción de autoridades estatales, federales y de los tres órdenes de gobierno desde el punto de vista de los tres poderes. Porque el legislador tiene que legislar para que la salud pública sea prioridad, no la venta de una marca de cervezas cualquiera que se va a exportar a cualquier parte del mundo. La prioridad es la salud pública y la salvaguarda de niños y adolescentes. Uno de los esfuerzos, que es un esfuerzo bien intencionado, pero que tiene que profesionalizarse, es el de Juntos por la Paz. Hace falta profesionalización de los profesores que están entregando este material a los muchachos. Porque si bien es cierto que están bien desarrollados los materiales, también es cierto que el maestro de matemáticas está leyendo una hoja frente a un grupo sin la más mínima empatía y sin la capacidad de engancharlos emocionalmente para que puedan tomar una decisión en beneficio de su salud. Porque aquí viene un punto fundamental. Si tenemos la capacidad de darle la responsabilidad de la salud a todos y cada uno de los niños, aunque tengan 10 años de edad y estén en cuarto año de primaria, es impresionante que el 20% de los fumadores que tenemos en el país empezaron a consumir tabaco cuando estaban en cuarto año de primaria, 10 años de edad. Y de ahí la historia continúa, porque es una escalera. Si podemos detener esa escalera, podemos incidir no solamente en el consumo de sustancias, las legales y las ilegales. Podemos resolver un problema social en nuestro país bien importante. Esto no se ha mencionado y es relevante. La primera causa de muerte en menores de edad en la Ciudad de México son accidentes de tránsito donde ha habido alcohol involucrado. Y esto lo vemos cada fin de semana. Y es cuando nos llaman a los profesionales para que vayamos a las escuelas a dar conferencias de sensibilización y busquemos la manera de resolver. No, tenemos que ir antes. Y tiene que ser gente preparada, competente, que tiene experiencia y que se puede sentar con un grupo de 40 niños de 8, 10 años de edad para hablarles en términos que para ellos sean asequibles, porque tampoco se va a abrirse a subir un ladrillo a dar términos técnicos. Tienes que hacer que estos muchachos desarrollen la sensibilidad. Como decía Rudy, decidí no beber. Ya logró su cometido. Ya lo logró. Ese es el objetivo. Profesionalicemos en el sector salud las competencias necesarias para poder interceder, porque tenemos millones de niños y adolescentes que necesitan ser intervenidos con un cambio de conciencia. No es pura información. Es el desarrollo de sus capacidades cognitivas para la toma de decisiones, porque es lo que a ellos les conviene. No porque mi papá me va a regañar, sino porque es lo que yo quiero hacer con mi vida. Muy bien, gracias. Pues a manera de conclusión, quisiera rápidamente a cada uno de ustedes una recomendación a los padres, que es el primer, digamos, el primer filtro donde podrían detectar ciertas irregularidades en sus hijos. Una recomendación muy puntual para ellos. Adelante, Regina. La primera sería que se informen, que sepan qué efectos tienen las sustancias, por lo menos la nicotina, el alcohol y la marihuana, que estén bien informados y enterados de cómo se ve la sustancia, cuál es el efecto, cuáles son los focos rojos y que le exijan a la escuela que pongan una escuela para padres, que tenga pláticas constantemente sobre estos temas, sobre sexualidad. También urge que le exiguen a la escuela, porque la escuela es quien va a poder agrupar a todas estas personas que van a poder quizá generar ciertos cambios en el desarrollo de sus hijos. Bien, gracias. Rudy, adelante. Pues mira, yo aquí me iría sobre los papás, ¿no? Que aprendan a poner límites claros, que no les saquen. Sí, hay batallas que van a tener que estar ahí muy pendientes porque están, los chavos están en esa edad y es su derecho y así es como aprenden y así es como avanzan. Pero nosotros como papás somos sus guías. No los puedes dejar por la libre porque tienen 17 años y, ah, es que mi hijo me dijo que no quede a tu conferencia. No, brother, o sea, tiene que ir, pónganse las pilas, dejen de estarle dando de tomar a los 15 años, dejen de meter alcohol en las fiestas de 15 años, de enseñarles a ver en la casa y mejor explíquenles que es por amor a ellos y porque quieren que estén bien, que no haya adicciones y que su cerebro esté bien y que por esa razón no haya alcohol ahorita hasta que tenga 18 años, ¡pum! Se acabó, ¿no? Pero pilas, ahí lo tomás. Muchas gracias. Maestro Hernández, adelante. Yo me iría con tres, cuatro puntos básicos que creo que pueden hacer una diferencia. Primero, los padres son el punto de contacto base. No cierren la comunicación con niños y adolescentes, mantengan una comunicación abierta. Ustedes son los responsables de la crianza de estos niños y no se pueden dejar ganar la partida porque el niño está viendo una página de internet en el que encontró información. Ustedes también tienen esos recursos, pero no cierren el canal de comunicación, aprendan a escuchar a estos niños para que identifiquen qué es lo que está sucediendo. Y una vez que tienen ese conocimiento, deben de ser ustedes responsables de la crianza de sus hijos. No se vale que les den una tablet, un celular y los dejen a su libre albedrío porque ustedes tienen otras cosas que hacer. Como seres humanos tenemos la responsabilidad de la crianza de las nuevas generaciones. Es parte de ser humano. A las escuelas públicas y privadas, los que llevan a sus hijos deben de pedirles programas que den resultados. Y los directivos de las escuelas tienen que tomar la responsabilidad porque me ha tocado en más de una ocasión hablar con algún directivo de una escuela de la que no voy a decir el nombre, que estaba más preocupado porque su perro le andaba tirando cosas en el escritorio que lo que hablábamos de una escuela con 400 muchachos y 380 utilizando vapeadores. Los directivos tienen que tomar responsabilidad social del papel que juegan en el desarrollo de las nuevas generaciones de este país y dejar de estar pensando en que cada muchacho es una matrícula o una cuota. Cada muchacho es el desarrollo de México y en esas manos vamos a dejar el país. Por lo tanto, nos corresponde a nosotros ser responsables con ellos para ser los hombres de bien y mujeres que salgan adelante sin el consumo de sustancias. Como ahora que nos decías, que ha aumentado el consumo, sobre todo en mujeres, en los últimos años. En las niñas. Así es que más vale ponernos pilas, como dice Rudy, y atención en lo que hacen nuestros hijos, en informarnos, como dice Regina, y pues exigir también en las escuelas, como dices, maestro. Como responsables. Bueno, muchísimas gracias a los tres por haber estado, maestro Eduardo Hernández, muchas gracias. Al contrario. Por haber estado. Gracias a ti, Marisa de Autovitorio por la atención. Rudy III, muchas gracias por haber estado. Regina, muchísimas gracias, sabes cuánto te agradezco y de verdad recomiendo muchísimo los libros de Regina girando en un tacón y el otro ya aliviándote seguramente les van a servir muchísimo a sus hijos. Ella narra, cuenta la historia que vivió durante muchos años con este problema de las adicciones y ahora pues es una exitosa conferencista y admirable. Muchas gracias a los tres y hasta la próxima. Muchas gracias, buenas noches. Y sobre todo, muchas gracias a usted por su amable atención. Nos vemos en la próxima. Hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!